Cómo yo proceso el Mixbus y por qué lo proceso de esta manera, pero antes de procesar el Mixbus vamos a practicar un poquito de Game Staging a la vieja escuela, ¿me entendieron? O sea, no vamos a utilizar ningún plugin que nos ayude porque en videos anteriores estuve compartiendo un personaje que es muy bueno y que nos ayuda con este tema del Game Staging pero vamos a hacerlo a la antigua, no tenemos ningún plugin que nos ayude, no tenemos nada de esas vainas entonces vamos a hacerlo como es. A ver, entonces tengo aquí una producción, vamos a colocar un poquito la cuestión déjenme y lo pongo acá. Perfecto, entonces lo único que necesito para este Game Staging inicial es un VU Meter y aquí lo tenemos, tenemos este VU Meter de la compañía Hornet, una de las compañías que pues ya yo les estuve hablando varias veces pero puedes utilizar cualquier VU Meter, cualquier. Entonces el VU Meter hay que cuadrarlo para que el 0 VU más o menos esté en los menos 12, menos 16, aquí yo lo tengo en menos 18 entonces, teniendo en cuenta esto, comenzamos y la idea es que empezamos primeramente con la batería, con el kick aquí está el kick, vamos a escuchar el kick entonces lo que yo busco es que más o menos el kick llegue a esta zona entre los menos 7 y los menos 5 ya yo había hecho eso, entonces le tuve que subir aquí 11 decibeles puedo hacer un poco el clip gain porque si se dan cuenta, aquí la onda está bien, bien, bien bajita entonces puedes jugar un poco con el clip gain pero está bien, no vamos a jugar con el clip gain vamos a jugar con los faders mismos ok, entonces aquí tenemos el kick esta, exactamente aquí miramos que el input, miren como está entrando el input y el output no está, no está clipeando nada, está todo bien ok, eso es muy importante ir revisando siempre los plugins para que los plugins no estén clipeando todo el tiempo la idea es que los plugins funcionen en su sweet spot que hay un lugar, todos los plugins tienen ese lugar ese punto en el que funcionan de la forma ideal ni muy muy, ni menos menos es un lugar como en la mitad, intermedio cada plugin lo tiene entonces miramos aquí el video meter y el video meter con el kick nos dice perfecto ahí está, entre los menos 7 y los menos 5 habrán golpes que se pasen un poquito los menos 5 o habrán golpes que estén por debajo de los menos 7 todo bien pero que esté en esta zona si se dan cuenta, entonces estoy ahí en esa zona luego lo que hago es que me voy con el bajo lo que tengo por acá el bajo y aquí está el bajo entonces vamos a hacer que con el bajo la señal me esté llegando más o menos entre los menos 5 y menos 3 entonces vamos a ver colocamos aquí el fader del bajo y le empezamos a ver ahí está, miren y la idea es que se escuche coherente que el bajo no tape el kick que el kick no sobrepase el bajo o sea, que suene chévere ahí está perfecto luego esto lo vamos a revisar más adelante no quiere decir que este sea el nivel final ok, entonces luego continuamos con el resto de la batería vamos a ver el snare aquí está el snare top ok está muy bajito ya aquí la mezcla se monta sola vamos a ver el snare perfecto listo, vamos a continuar con pero vamos a colocar los overheads aquí están todos los overheads que tengo aquí ok, estos son los que nos dan el sonido de la batería listo 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 ahí está vamos a quitar aquí los auxiliares vamos a colocar los tones Aquí hay unos tongs, vamos a dar acá Más o menos hay los estudiantes Y la idea es que cuando nosotros coloquemos todos los instrumentos Voy a quitar aquí este hi-hat, la verdad no siento necesidad Después lo miro a ver si lo meto o qué Pero la idea es que cuando nosotros estemos haciendo todo el game staging Que es como un rough mix más o menos Cuando esté todo, la guitarra, los teclados, todo Estemos más o menos en los cero video meter Entonces vamos a ver Listo, aquí está Vamos a ver las acústicas Y aquí le vamos dando hasta que nos guste el sonido del acústico Ahora las eléctricas, igual Ah, está automatizado esta gallina Vamos a ver, es que estoy aquí haciendo una jugada Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a aumentarla Yo esta no la voy a usar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ahora aquí Claro Listo, volvemos a ver y se me encuentra que el máster está entonces aquí más o menos ya tenemos un rough mix teniendo en cuenta simplemente un vídeo meter y los faders y lo pueden trabajar inclusive también con el clip game ok con el clip game ahora aquí ya usted está viendo que yo tengo triggers ecualizadores algunas cosas que ustedes han estado viendo por aquí tengo varios plugins ya instalados otros no los tengo bueno en fin aquí lo que voy a buscar entonces es como que este proceso lo hagamos antes de meter plugins antes de meter plugins lo que pasa es que si quitaba este montón de plugins así me los enviaron entonces pues para encontrar nuevamente los settings y todo no ahí va a ser muy complicado entonces asumí con los plugins que estaba empezando de cero pero la idea es que este proceso lo hagamos sin meter ningún tipo de plugin solamente view meter y los faders ok o clip game y como ustedes están dando cuenta pues la señal está bajita la batería está bajita la guitarra electroacústica está bajita esta guitarra eléctrica está bajita todo sea todo está con un nivel esta sí por ejemplo está más más alta esta estaba más alta y tanto así que mire este está en cero y esto aquí le tuvo que bajar menos 15 decibeles o bueno llegó así fue que llegó menos 15 decibeles pero entonces ahora viene el proceso del mix bus ok la idea es que luego que tú armes este rough mix con solo vídeo meter y faders vamos a escuchar un poquito para que veamos cómo está si está si está llegando el 0 bim viene que está por ahí se mantiene casi en lo mismo menos 3 listo perfecto entonces arrancamos aquí con la compresión este es un truco que usa un ingeniero que se llama si la chris lord alge 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 bueno en fin ustedes saben quién es si el leí entonces el tipo lo que hace es que comprime bastante pero un ratio bastante bajito repito comprime bastante pero un ratio bien bajito y tenemos aquí este fg red que emula el comportamiento de un compresor muy famoso el focus right ok entonces tengo el auto release y lo que hacemos es buscar gran cantidad de compresión vamos a ver cómo está cumpliendo ahora vamos a escuchar ahí está comprimiendo bastante podemos compensar un poco la ganancia ahora vamos a escuchar ahí está el make up game ahora comprimiendo ahora comprimiendo escucha cómo está la lena listo luego entonces le metemos este personaje aquí lo que buscamos es darle glue con este compresor darle glue darle color porque estamos usando un plugin que emula un hardware analógico y también tiene un poco de drive esto como les digo es un truco que usa mucho si le ok luego entonces viene el vx digital v3 y aquí me gusta muchísimo utilizar esta perilla la de stereo width y por lo general yo siempre lo llevo a 130 135 más o menos y lo que hice fue abrir simplemente obviamente un high pass filter en los 25 por aquí se me olvidó 25 25 26 igual acá o sea a partir de 25 hacia abajo pues ya esa información nosotros casi no la percibimos es complicado entonces mejor cortar eso y lo que hago es que abro la mezcla abro un poco la mezcla le coloco aquí unos 6 decibeles y en los 18k un shelf entonces es una ecualización bastante musical y vamos a escuchar a veces funciona el mono maker a veces no pero en este caso es así listo entonces vamos a escuchar sin este man escuchar escuchar luego entonces viene otro truco de cla que él dice que él coloca la banda súper abierta a hacerlo más broad lo más amplio usando el pultec ustedes saben que el pultec se caracteriza por esta ecualización happy face entonces a veces funciona los 60 o a veces funciona los 32 decibeles hay 30 60 ahorita miramos a ver cuál suena mejor y los desde los 3k él abre toda la mezcla y le da más o menos unos 2 decibeles esto funciona suena para cla y hace que tu mezcla suena muy chévere a veces a veces con la con el rough mix la mesa la mezcla queda sonando como un poquito opaca entonces qué pasa que este procesamiento en el mix bus es bien interesante porque tú te comprometes ya con el sonido general y luego cuando te vas a los buses a los auxiliares entonces ya tú no tienes que estarle subiendo por ejemplo a los no sé a los 5k los 8k lo que sea de la voz de la guitarra lo que sea no porque ya tú aquí hiciste este trabajo en el mix bus entonces ya tú ya tienes que enfrentar otros problemas por ejemplo frecuencias que resaltan frecuencias que enmascaran frecuencias estridentes y es así que funciona este truco por eso es que es súper chévere tratar el mix bus antes de tú meterte en los track por track entonces vamos a escuchar sin y luego con cada vez va sonando más banda más disco y eso que no tengo mucho o sea si tengo de plugins y tengo cosas acá pero no tengo un procesamiento así como que dedicado para cada cosa entonces vamos a ver siento que está comprimiendo un toque y por último pues la cinta porque esto le va a dar más calidez le da más porque esto le va a dar más calidez le va a dar más color analógico y bueno y esta cinta es súper chévere de slate digital pero es muy hay muchas más que tú puedes usar aquí entonces coloca está el tipo de máquina de dos tracks de media pulgada aquí está la fg9 el tipo el tipo de cinta la velocidad en 30 pulgadas por segundo y aquí lo colocó normal el bias vamos a ver si este problema parece es chévere porque tiene esto que mientras que tú le das el output también de forma se compensa la ganancia de forma automática entonces la idea es que nosotros estamos por aquí en el sweet spot ok listo ahora vamos a sing y con a ver con esta cinta la agrega men se siente ya ya tú aquí en este momento ya puedes percibir por ejemplo que la canción está sintiéndose como como medio encajonada por ahí como los 500 hertz los 300 por ahí pero entonces ya tú pasas a los grupos y empiezas a escuchar las guitarras empiezas a escuchar la batería empiezas a escuchar cada cosa y puedes irle dando ese toquecito esa cosa así o de pronto ya lo sabemos podemos meternos aquí en el vx digital v3 aquí por ejemplo en los que los 315 hertz simplemente así le quitamos un toque sin acá 12 decibeles vamos a quitarle escuchemos y bueno eso simplemente cosas que se van van apareciendo precisamente este procesamiento en el mix bass es para eso yo se los había dicho anteriormente tú tienes la posibilidad de que entonces es un proceso revelador entonces tú simplemente tratando tu mix bass empiezas tu mezcla a revelarte problemas y tú tienes que dirigirte a esos problemas pero ya de un modo más general entonces no necesitas irte por ejemplo a la guitarra 1 o a la voz r o al kick no te bajan las baterías te bajan las barras te bajan los teclados entonces te va siempre como a los auxiliares está está un método top down mixing y funciona súper bien te ayuda además a ahorrar procesamiento de tu computadora porque vas a tener que utilizar menos plugins y eso es súper cool y por último tengo un limitador que lo único que se te va aquí en menos 0.1 para tener como una seguridad de que no me esté cliente no estoy limitando absolutamente nada aquí solamente lo tengo activado como seguridad ok ahora vamos a escuchar con el procesamiento en el mix bass y sin el procesamiento entonces obviamente nosotros ahora tenemos la responsabilidad de mirar los procesos y esto lo vamos a tener que ir mirando todo el tiempo entonces por ejemplo vamos a ver acá la guitarra que la guitarra como está entrando la guitarra porque bueno aquí yo le subí simplemente la auxiliar entonces no a los tracks nos está diciendo que está llegando los menos 17 menos 17 y el pico está menos menos 5 está bien está chévere para mastering Y de hecho aquí dice que está bien los niveles. Y nuevamente por último, miramos aquí un poquito. Y miren que está pasando el cero, pero está bien, no importa, porque estamos en menos 18 VU. O sea, perdón, el cero VU es menos 18 decibeles. Entonces estamos bien. Y el máximo, aquí se te da que el máximo sea menos 6 decibeles. O sea, el máximo. Y como ustedes se están dando cuenta, nosotros estábamos en máximo menos 4.7. Está bien. Lo importante es no clipear el máster, no clipear tu auxiliar mix bus, no clipear las cosas, porque allí comienzan a aparecer inter-sample pickings, comienzan a aparecer distorsiones que no queremos. Y así vamos controlando todo. Escuchen aquí. Luego yo tengo que meter, me tengo que mirar bien el balance, tengo que ver todos estos plugins, saber que están ahí metidos, cómo están funcionando. Pues tengo que meterle mano a esto para que quede bien. Pero por lo general ya todas las decisiones las voy a tomar en torno a este procesamiento que estoy haciendo aquí en el mix bus. Y les quería compartir eso, amigos. Si te gustó este video, deja tu like, deja tu comentario. Ya sabes que puedes apoyar el canal. Ey, apóyalo. Déjale ahí un super like. Nos vemos. Chao, chao.